Pretendemos que sea nuestra primera plática, donde ya es práctica, donde ya no es nada más una persona hable y hable, sino ya podamos hacer cosas directamente en nuestras computadoras. ¿Qué es lo que queremos ver el día de hoy? Bueno, mi nombre es David Sol, trabajo en T-Systems México, me pueden encontrar en esta página, en Medium, en el grupo de usuarios de AWS Ciudad de México y también en el canal de Slack, ahí me la paso poniendo lo que eras. Ok, perdón. Bueno, en el repositorio está todo esto, si ya bajaste el repositorio, ahí es esto que estás viendo ahorita. Si no, pues sí toma la foto. Muy bien, ¿cómo manejamos AWS? El primer día, la primera página que abrimos de AWS, el primer tutorial, lo que nos hace es referirnos a la consola. La consola es esta interfase web que hizo Amazon, para que nosotros podamos usar todos sus servicios. Ahí es donde yo creo las máquinas, ahí es donde yo monitoreo los servicios, ahí es donde yo configuro las cosas. La consola está muy bien para aprender, la consola está muy bien para experimentar. La primera vez que voy a usar un servicio, lo más natural es hacerlo en la consola. Sin embargo, si yo voy a operar AWS ya profesionalmente, ya no para aprender, ya en una empresa, ya manejando cientos de máquinas, cientos de configuraciones, la consola no es suficiente. La consola está bien de entrada, pero cuando yo ya lo quiero hacer en serio, la consola requiere que yo esté con mi manita y con mi mouse, picando los botoncitos, escribiendo los valores, con todo lo que eso encierra, que es falta de integridad, errores de dedo, inconsistencia de datos. El que yo lo escriba y mañana otra persona lo haga, seguramente lo vamos a hacer diferente, seguramente se nos va a olvidar una opción. Entonces, la consola se vuelve impráctica para una operación profesional. Perfecto. ¿Qué alternativas tengo? La primera alternativa es usar las llamadas del API de AWS. El API de AWS, en su forma más natural, es un API de HTML, donde yo mando las peticiones a endpoints específicos. Y yo en esos endpoints estoy dando las configuraciones de lo que quiero hacer. Está agarrando nuestros valores en nuestros campitos y está armando estas consultas a su URL y las está mandando a los endpoints. Yo podría hacer un programa o yo podría armarlos a mano y hacer estas peticiones a mano. Y si lo hacen, están muy aburridos porque no tienen nada que hacer, ¿de acuerdo? Si se puede, no es la mejor manera. Ahora, segunda alternativa que me da AWS, el CLI, que es Command Line Interface. Es una interfase de comandos a nivel sistema operativo. Windows, Linux, Mac OS. Yo lo instalo y yo puedo en mi consola hacer comandos y obtener resultados. Todo lo que pueden hacer en la interfase web, 99.95%, lo pueden hacer con el CLI. ¿Qué más? Los SDKs. Software Development Kit. Son librerías que yo le puedo poner a un lenguaje de programación para hacer esas llamadas API. Estos SDKs en el fondo, lo que van a hacer es traducir una llamada en ese lenguaje, en el que yo quiera, en una llamada de API, como las que vimos al inicio. VAP pide los resultados, los recibe, los formatea para el lenguaje en cuestión y nos los entrega. Entonces, yo ya uso llamadas de ese lenguaje. ¿Qué lenguaje? JavaScript, PHP, Go, Ruby. Ustedes díganlo, C, Java, lo que ustedes quieran. Ahí es donde nosotros podemos operar. Yo puedo crear programas que operan la infraestructura de AWS, que reciben datos, los procesan, construyen peticiones, las envían y reciben esos resultados. Esta es la verdadera forma en que yo debo de operar AWS ya de una forma profesional. En particular, lo que les quiero platicar hoy, es la de Python, que se llama Voto3. Oye, las otras como que no tenían nombre, como que dicen es el SDK de JavaScript, el SDK de Java. Solo el de Python, si me preguntan a mí, tiene nombre y se llama Voto. Este en particular Voto3, porque es para Python3. Lo que pasa es que el mismo AWS utiliza mucho esto para sus propios procesos. Si ustedes van a AWS y dicen, oye, ¿tú cómo haces las cosas? Gran parte de lo que hacen, lo hacen con Voto3. ¿Qué quiere decir? Que tiende a estar muy actualizado, tiende a cubrir toda la funcionalidad de AWS, tiende a estar muy cuidado, si tiene errores, los arreglan muy rápido. Ahí viene la advertencia, si ustedes se han inscrito en las listas de noticias de AWS, notarán que la velocidad de innovación es impresionante. O sea, yo ya me impresionaba que Linux decía, saca una nueva versión cada seis meses. Decía, no inventen, es muchísimo, comparado con Windows, pues es rapidísimo. Bueno, resulta que AWS libera servicios uno, dos, tres a la semana. Cambios en los servicios existentes o servicios nuevos, es increíblemente rápido. Cuando ellos liberan un servicio, no sólo lo liberan en la consola, lo liberan en el CLI y lo liberan en los SDKs. Normalmente los SDKs van más retrasados, Voto3 es el que va más actualizado. Eso quiere decir que hay una nueva versión del CLI y hay una nueva versión de Voto3, dos o tres veces a la semana. O sea, la velocidad de innovación de estas herramientas, para gente como yo, es increíble, es impensable para lo que existía hace diez o quince años. Recuerda, estoy hablando de una librería que está cambiando prácticamente un día sí, un día no. ¿Qué puedo hacer con Voto3? Puedo acceder a los recursos de AWS de dos formas, clientes y recursos. Cliente es a bajo nivel, es dame acceso a todo. Recursos es a alto nivel, quiero hacerlo ya como modelado en objetos, como más simple de usar, pero uno no es tan completo y dos, no es tan flexible, trae ya cosas más limitadas. Se supone que es más simple, pero más limitado, mientras que el cliente es, puedo hacer todo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer con una… cuando programan en Voto3? Su sesión, su conexión a AWS. Y ahorita vamos a ver cómo se hace. Una vez que tienen su sesión, ya pueden empezar a traer esos recursos y esos clientes. Si se dan cuenta, aquí dice Voto3.cliente, Voto3.resource. Nosotros lo vamos a cambiar por sesión.cliente, sesión.recurso. Muy bien, ¿qué nos da Paginadores? Oye, quiero traerme todas mis máquinas virtuales, son miles, no quiero estar 10 minutos en lo que se trae todos los datos. Me deja crear estos paginadores que van trayendo los datos de a poquitos. Yo los configuro y le puedo decir, véanlos trayendo de 10 en 10, de 20 en 20, de 50 en 50 y véanlos procesando en partes. O waiters, el waiter es, voy a lanzar una máquina y avísame cuando ya esté arriba. No quiero tener un for aquí, dando vueltas, preguntando, ya está, ya está, ya está, ya está. No, creo un waiter y le digo, dime cuando esto suceda. Cuando esto sucede, regresa y ya me da la información que quiero. Muy bien. Dices, oye David, pero tú dijiste que código, que canción. Sí. Aquí viene el experimento. Este es código. Importa, voto 3. Esto es Python. Importar es, quiero usar voto 3. Ábrete una sesión. Esta sesión va a usar un perfil. Esos perfiles, yo los puedo definir con el cliente, con el CLI. O puedo crear un archivo que se llame .aws-credentials. Y ahí yo pongo mis llaves de acceso. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a hablar de eso. O yo puedo crear variables de ambiente. AWS Profile Access Key Secret Key. Esto me sirve si estoy creando una máquina virtual, o estoy creando un contenedor. Pongo mis variables de ambiente para conectarme. Es la forma de guardar la contraseña sin que esté en el código. Lo que nunca deben hacer, jamás de los jamases, es poner en el código la contraseña o las llaves. Créanme, es muy fácil. Es casi, casi imposible que nunca lo hagan. Pero no lo hagan. Recuerden, ahora sí cuando lo empiezan a escribir, acuérdense de David que dijo, no lo hagas, no escribas su usuario de contraseña, no escribas Access Key Secret Key en el código. Jamás. Porque esto lo van a subir a internet, lo van a publicar y todo el mundo lo puede ver. Y hay gente que está buscando esas claves para poder hacer sus criptocoins y a costa de ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, nunca suban la contraseña. Siempre usen perfiles. Siempre usen variables de ambiente. Y eso es muy importante, por eso se los pongo aquí. Vean cómo se hace. Ahora le digo, ábreme un recurso de S3. S3, ¿se acuerdan? El recurso es alto nivel, no quiero preocuparme de mucho detalle. Y de S3, tráeme todas las cubetas. Y para cada una de esas cubetas, dime cómo se llama. Yo le digo, córrelo, ahí lo está corriendo y este es el resultado. Yo aquí pude haber hecho otra cosa, pude haberle dicho, para cada cubeta quiero que hagas algo. Pude haberle dicho, búscame las cubetas que tienen tal nombre y en esas cubetas haz otra cosa. Pude haber dicho, ponles formato y exportalas en tal lado, mándalas por correo, bórralas, yo puedo hacer lo que quiera aquí. Esto es lo importante de voto 3. Me da todo el poder de un lenguaje de programación, de forma muy simple. Si se dan cuenta, son unas cuantas líneas para que yo pueda obtener esa información. Por ejemplo, yo quiero esta cubeta y quiero saber en qué fecha se creó. Listos. Oye David, pues está muy bien, pero qué chiste tiene. Ah bueno, lo que puedo hacer, es decirle, pégate este pedazo de acá. En este pedazo de acá. Aquí ya no necesito este buquet, de acuerdo. Le digo para todos los buquets. Quiero que me traiga su fecha y que le imprimas. Y ahí están todos. Este es el tipo de facilidad que me va a dar voto 3. Puedo empezar a manejar toda mi infraestructura, sin necesidad de estar en la interfase web, dándole copy paste y quítale toda la basura y lo que sea. Lo hago directamente aquí en código. Oye, pues está bonito, pues si salen textos, todo eso. Bueno, aquí hay otro ejemplo, ¿no? Quiero ver qué archivos hay en la cubeta. Otra vez, créame un cliente de S3, ahora no fue recurso, ahora sí fue cliente. Dame un paginador de listar objetos. Listar objetos es los objetos dentro de la cubeta. Luego les digo archivos porque soy antiguo, son los objetos de la cubeta. Y luego empieza a paginar de esa cubeta y para cada página dime qué archivos hay. Bueno, qué objetos hay. Y me empieza a dar los datos de cada objeto. Si se dan cuenta, son JSON. Toda la información en JSON de todos los objetos en mi cubeta. Ahí yo puedo empezar a procesarlos. ¿Cuáles son los más viejos? ¿Cuáles son los más nuevos? ¿Cuáles tienen cierto formato? ¿Cuáles no? ¿Qué permisos tienen? Todo eso. Ok. Bueno, puedes sacar un montón de texto de esto, ¿no? No necesariamente. Acá me voy a conectar a otra sesión, a una sesión productiva. Que van a ver, son datos reales. Y le estoy diciendo, vete a CloudWatch. Olvídense de las cubetas. ¿Quién ha entrado en CloudWatch? Que alce la mano. Pero alcenla. Si no ha entrado en CloudWatch, tienen que entrar en CloudWatch. Es la herramienta de monitoreo. Es donde yo veo qué está pasando. Es vital. Ya cuando estoy operando en serio, es donde yo veo qué sucede con mi infraestructura. O sea, si está funcionando bien o mal o está fallando. Cuando yo estoy en CloudWatch. Y déjenme ver si… Voy a CloudWatch aquí. Ya que no lo han visto. Cuando operan AWS, la mayor parte del tiempo están aquí, están en CloudWatch. viendo qué sucede. Lentamente, ¿verdad? Bueno, ok. Ahí está cargando. Me conecto a CloudWatch y le estoy pidiendo las métricas de CloudFront. ¿Quién me dice qué es CloudFront? ¿Casi, pero no? A la una. ¿Quién dijo? CDN. ¿Y eso qué es? Content Delivery Network. De hecho, es CDN. Bueno, sí, CDN. Lo que hace es como un caché de páginas. Yo tengo mis páginas, las pone en la infraestructura de Amazon y las sirve de forma rápida. ¿De acuerdo? Yo uso en mi trabajo un CDN para sacar una página. ¿Ok? Y yo quiero saber que esa página está arriba y quiero saber cuánta gente la visita. Bueno, esta definición de aquí, lo que está diciéndome es, quiero ver esa página. Dicen, oye, ¿de dónde sacaste todos esos números? Todos esos rollos, ¿cómo los hago? Ah, es muy simple. Ustedes tienen su consola de CloudWatch. Pueden ver sus métricas y aquí en Source, les dice qué quieren ver. O sea, al final les dice, ah, ¿quieres ver la gráfica de arriba? Usa esto de abajo. Esta es la definición que tienes que usar. Entonces, yo lo que hice es armar mi gráfica. Venir acá, darle copy-paste y pegarla aquí. ¿Va? Y le digo, obténme esa respuesta. Tráeme esa gráfica. Pum, ya está, ya me la trajo. Oye, pero no se ve. No, a ver, quiero verla. Dime la respuesta, ¿qué tiene? Dicen, oye, pues se ve medio rara tu gráfica, ¿no? Sí, lo que está haciendo es darme la gráfica en forma de texto, si notan es un PNG. Lo que tengo que hacer es usando Python, decirle voy a querer una imagen y dime la imagen de esa respuesta. Y esa es mi imagen. ¿Quieren hacer un programa que despliegue gráficas específicas? Así se hace. Y yo puedo controlar qué se ve y qué no se ve. Es más, yo puedo cambiar el código y decir, sabes qué, no quiero que me despliegue 28 días. Quiero que me despliegue una semana nada más. ¿Ok? O le digo al usuario, tú escoge cuántos días quieres ver. Corro el proceso. Y vuelvo a desplegar la imagen. Y ya me trae una semana. Y ahí, ahí venían los parámetros de tamaño, ancho, alto, colores, todo. Yo lo puedo controlar. Es más, yo esto lo puedo pasar a una librería gráfica de Python y decirle, oye, analízame la gráfica y hazle otra cosa, ¿no? Por ejemplo, lo primero que veo aquí mal es que el cero no es cero. Dicen, oye, tu página luego se muere, ¿verdad? En la noche. No, no se muere. Mi página está que true. Lo que pasa es que por default me la despliega con el valor mínimo en ceros. Ahora ya se ve, ¿no? Si baja mucho, nadie entra el domingo en la madrugada o poca gente entra el domingo en la madrugada. Presumo, el domingo en la madrugada solo tuve 300 mil visitas. Pero no llegó a ceros. No se ha caído la página, al menos la última semana, ¿no? Si se hubiera caído, ya no trabajaría aquí, ya me hubieran corrido. Ok, bonito, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacerlo nosotros. ¿Qué es Python? Python es un lenguaje interpretado de tipos variables, o sea, le vale. Yo creo que la variable puede tener letras, números, objetos, lo que sea. Es más, puede tener funciones. Aquí las funciones son ciudadanos de primer nivel. Puedo tener un arreglo de funciones si quiero. Una locura. ¿Qué es la maravilla de Python? Python es muy fácil de aprender y el código es muy claro. O sea, ¿por qué no JavaScript? ¿Por qué no C? ¿Por qué no Dios nos libre Java? Porque este… Sí, pero les digo la verdad, traté de hacer esto en Java y no hay forma en el planeta. Python es muy simple. Yo les recomendaría, sobre todo de entrada, váyanse por Python, porque es fácil de aprender, es fácil de usar. De hecho, la gente que hizo Python, controla el lenguaje con estos PEPs. Estos PEPs son las propuestas para el lenguaje. Hicieron una de sus primeras propuestas, allá en los dos mil poquitos, fue el PEP 20, el CEN de Python. Es un easter egg en el lenguaje. Si yo corro, import this en Python, despliega esto. Y la verdad es que me encantó. La verdad es que se me hace muy bonito eso. Y es la definición de cuál es el espíritu de Python. Y ahí se los dejo para después, ¿de acuerdo? Léanlo, es una muy bonita forma de decir qué queremos lograr con este lenguaje. Y nada más las líneas de simple es mejor que complejo, y complejo es mejor que complicado. Esa me convencieron, sí me gusta Python. Y bueno, ya es un easter egg en el lenguaje. Es el tipo de cosas que hago para seducir a mi esposa, porque soy muy inerte. Ok. Historia de dos Pythons. Advertencia. Hay dos Pythons. Hay Python 2 y hay Python 3. Python 2 se liberó en el 2000, va en la versión 2.7 y ya sale de soporte. Python 3 se liberó hace 10 años. Y todavía mucha gente sigue usando Python 2. No lo hagan. Todo lo que hagan nuevo lo deben hacer en Python 3. Todo lo que puedan hacer, háganlo en Python 3. La única razón para usar Python 2 es porque no les queda de otra. Porque van a usar un programa, una librería, que sólo corre en Python 2. Las malas es que hay muchas cosas que todavía están en Python 2. Empezando por los Linux, por Mac OS. Ustedes instalan un Linux y si les va bien, trae Python 2 y Python 3 al mismo tiempo. Si les va mal, sólo trae Python 2. Oye, ¿eso qué sucede? Que si ustedes en Linux corren eso, Python 2 versión, les dice, estás en esa versión. Python 2, dime PIP, ¿qué versión tiene? Ah, mira, Python está instalado en tal lugar. PIP es para instalar paquetes. Oye, pero también tengo Python 3. Sí, tiene otra versión. Y Python en PIP, ah, está instalado en otro lado. Un caos. Porque si ustedes ponen Python a secas, los manda al 2, no los manda al 3. No, si ustedes en Linux desinstalas el 2, tiras el sistema operativo. No puedes. Está cosido. ¿Se acuerdan que les decía, luego no puedes dejar de usarlo? Linux es el ejemplo. Yo ya traté de quitarle un Python 2 a un Linux y lo tiras, se muere. Sí, puedes hacer, pero llegamos a esto. Oye, no hay una forma más fácil, no que quite el Python, que le haga un alias. Ah, la forma correcta, la forma simple, la forma no quiero problemas, es ambientes virtuales. Ahora, les voy a decir la verdad, ustedes toman un curso de Python y esto no se los enseñan de entrada. Instala Python, usa Python, pum, 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 pum. La verdad es que deberían de empezar por ambientes virtuales. ¿Cuál es la idea del ambiente virtual? Separar Python del sistema operativo. Yo voy a crear este ambiente virtual y va a ser una cajita contenida, donde va a estar Python y van a estar las librerías de Python que yo quiera, aisladas de todo lo demás. Entonces, puedo tener este ambiente virtual para un programa y luego otro ambiente virtual para otro programa y luego otro ambiente virtual para otro programa. Oye, ¿y no significa que voy a tener instaladas las mismas cosas varias veces? Entonces, sí, por favor, se van a gastar más disco duro y se van a ahorrar años de su vida. Porque muchas veces hay colisiones entre programas. Quiero usar una librería y esta librería requiere otras 20. Quiero usar otra librería, requiere otras 20, pero estas chocan con estas porque este quiere una versión y este quiere otra. Y como no puedo tener las dos a la vez, pues o corro un programa, o corro el otro, o corro este y hace que el otro falle, y corro este y ahora hace que este falle. Es una pesadilla. La forma de evitarnos esa pesadilla es con ambientes virtuales. ¿Cómo hago ambientes virtuales? Con vent, es la forma oficial de hacerlo, que nadie la usa. Y con virtual emp, que es la versión vieja, es la que se usaba antes. Entonces, casi todos los programas que vean, les van a decir, ábrete un ambiente virtual con virtual emp. Pero si van a la documentación oficial de Python 3, les dice, debería ser con VEMP. Ok, para hacerlo más entretenido, yo les voy a decir, no usan ni VEMP ni virtual emp. Usan Konda. Ok, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué el tercero en discordia? Bueno, Konda viene de esta distribución que se llama Anaconda. Anaconda no es Python, Anaconda es una distribución para cómputo científico, para… ¿cómo le llaman? Minería de datos, ¿cómo le llaman ahora? Ciencia de datos. En mi época era minería de datos, ahora es ciencia de datos. Konda es para hacer ciencia de datos. De hecho, cuando ustedes instalan Konda, perdón, Anaconda, están instalando muchas cosas. Están instalando Jupyter. Me voy a dedicar unos minutos en Jupyter, nada más para darles la idea. A mí me gustaba mucho cuando trabajaba y tenía que hacer algo. Abrir un archivo de texto y empezar a escribir, día fulano, voy a hacer esto. Y empezaba, pues me puse a investigar tal valor y ponía qué comando había corrido y qué resultado me daba. Y luego decía, bueno, no es lo que yo quería, le cambié tal cosa. Iba haciendo una bitácora de todo lo que había hecho. Porque tengo muy mala memoria y al otro día me preguntan, ¿qué hiciste? Y les digo, no me acuerdo de nada. Entonces, hacía estos archivos de texto donde venía la explicación, venían los comandos y venían los resultados. Iba haciendo copy-paste, copy-paste, copy-paste de todo. Luego descubrí que había algo que se llama Markdown. Markdown es una forma de hacer un archivo de texto que no es tan compleja como HTML. MLD, abre corchete, cierra corchete, abre tag, cierra tag. Nada más le pones una marquita y dice, esto es grande, esto es chiquito, esto es código y se acabó. ¿Sale? Oye, ¿cómo se ve el Markdown? Hagan de cuenta que cierro eso, le doy doble clic acá. Así se ve el Markdown. Quiero una imagen allá arriba que está en tal ruta. Quiero un título que dice que es anaconda. Y entre corchetes es la liga y entre paréntesis es el URL. Y están los textos y otra imagen y una liga. Si yo ejecuto ese Markdown, me da esto. Bonito, ¿no? Bueno, pues dije, olvídense mis archivos de texto feos. Ahora voy a usar archivos Markdown. Y ahí me ven copy-paste, copy-paste, copy-paste. Mejor aún, Jupiter, ¿qué es? Es un documento de Markdown que tiene código adentro y que el código se puede ejecutar. Ah, caray. Y eso, ¿cómo se ve en la vida real? Adivinen cómo se ve en la vida real. Esto es un libro de Jupiter. Así se ven. Es más, le puedes instalar una cosita extra que se llama RISE y puedes hacer que se vea como una presentación. Pero es una presentación con código que puede ejecutar el código. Entonces, si son nerds como yo, dicen, prefiero esto 10 mil veces más que el mugroso PowerPoint. ¿Cómo se llama RISE? RISE, R-I-S-E. Sí, si vas a RISE, te dicen, instálalo con Konda. Lo primero que te dicen, no te hagas bolas, Konda es el bueno para esto. Ah, bueno, estoy enamorado del Jupiter Notebook porque cuadró muy bien con mi forma de trabajar, ¿sale? Y se lo recomiendo mucho. ¿Qué más trae? Spider. Spider es un IDE para Python, es el para programar. Trae NumPy, SciPy, que son librerías para ciencia, puras funciones de científico loco. Numba es un compilador, es oye, pero Python es interpretado, va a tardar mucho. Numba es un compilador de Python y NumPy, para que corra de volada. Pandas, Pandas el caballero nos podrá decir, lo que les sé decir, yo quiero aprender Pandas. La gente que maneja Pandas dice, no vuelvo a agarrar un Excel. Todo lo que hacen en Excel, lo pueden hacer en Pandas, pero con código. Y nada de que tengo 65 mil líneas y a las 20 mil ya está tronando el Excel. No, este es para procesar volúmenes de datos grandes, pero es interactivo. Y lo mezclan con Jupiter y están en caliente, haciendo la investigación y el proceso, y viendo el resultado y ajustando y cambiando hasta que queda bien. ¿De acuerdo? Es como la interactividad de Excel, pero con código y sin límites. Dask es para hacer cómputo distribuido. Oye, tengo mi Panda, tengo mi Sci-Fi, tengo mi NumPy, pero quiero lanzarlo en un clúster de máquinas, no quiero correrlo aquí en mi PC. Ah, perfecto, usan Dask y lo lanzan hacia el clúster, lo procesa, hace el Map, hace el Reduce y les da el resultado. Bokeo, lo view, data shader y matplotlib son para hacer gráficas. Hoy quiero que me grafiques estos volúmenes de datos preciosos. Bien, tercera dimensión, segunda dimensión, estereoscópico, todo tipo de gráficas que se ocurra entre esos cuatro, tienen todo, tienen todo. Este H2OI, el… ¿cómo se llama este? Sci-Learn o algo así, Scikit-Learn se llama. Scikit-Learn, H2I y TensorFlow es inteligencia artificial y Machine Learning, en Python. Y así hasta la colita ponen Conda, resulta que yo le estoy enseñando esto por Conda, no por todo lo demás, todo lo demás, Júpiter está bonito, lo estoy usando, todo lo demás lo quiero aprender, todavía no lo sé, pero Conda es el que me ganó. ¿Cuál es la idea de Conda? Es el administrador de paquetes, ¿se acuerdan del PIP que les dije, PIP es para instalar paquetes? De Caja sí, Conda es un sustituto de PIP, en vez de usar PIP, uso Conda. También maneja dependencias, oye es que quiero instalar este paquete, pero este requiere 20. Ah, Conda se encarga de saber qué versión de los otros paquetes debe de instalar. También se encarga de ver que si quiero instalar dos paquetes, ¿cuál es la versión de las dependencias que debería de instalar para que satisfagan las dos sin que choquen? Y eso es lo que hace Conda, se pone a calcular cuáles son las dependencias que debería de instalar. Y es muy curioso, pero instalan un paquete, instala dependencias, instalan otro y les dice, oye a una dependencia la voy a bajar de versión. Y dice, oye qué raro, ¿por qué no la sube? ¿Por qué si ya la tenía instalada? Ah, la está bajando para que soporte a los dos paquetes, pero lo hacen automático. Y también hace ambientes virtuales. Curiosamente, Conda no es para Python, Conda es para cualquier cosa. De hecho, Jupyter quiere decir Julia R Python, que son tres lenguajes. Los Jupyter Notebooks no están hechos solo para Python, están hechos para tres lenguajes, para Julia, para R, que son lenguajes más de ciencia de datos y para Python también. Conda está hecho para soportar Julia, para soportar R, para soportar Python y soportar cualquier otro lenguaje que le quieran aventar. De hecho, Conda se encarga de que si van a instalar un paquete de Python, que requiere una librería de Windows, que está hecha en C, por ejemplo, baja la librería de Windows. No dice, ah, esa es de Windows, esa no es mía, pues yo solo hago Python. Baja todas las dependencias que necesitan. Lo más común en Windows es que les baja las librerías de ejecución de C, que luego lo necesitan los paquetes, se encarga de bajar. Que en otros softwares la tenemos que bajar por fuera. Funciona en Linux, Mac OS y Windows. Muy útil para los que están en una empresa, no requiere permisos de administrador, que luego ese es nuestro coco. Que oye, pero me bloquearon la máquina, no puedo instalar nada porque no tengo permisos de administrador. Conda sí lo pueden instalar. Y eso quiere decir que pueden instalar Python, que pueden instalar Anaconda. O sea, todo eso que vimos lo pueden instalar. Se puede obtener de dos distribuciones. Me salgo de la presentación para que lo vean. Es cierto, a ver, shift enter. Anaconda, que es todo eso que les enseñé, tres gigas de diversión. O Miniconda, que solo ocupa 400 megabytes. Yo les recomendaría, a menos que de veras se dediquen a ciencia de datos, están seguros que van a usar todo eso. Usen Miniconda y luego crean un ambiente virtual y luego en el ambiente virtual le instalan lo que vayan necesitando. Conforme lo vayan necesitando. No todo de golpe. ¿De acuerdo? Y lo hacen ya en ambientes virtuales, no como una base. Y aquí vienen las ligas de Konda, cómo se instala y un cheat sheet. Esto se les recomiendo mucho. No vamos a ver aquí todo lo que Konda hace. Konda hace muchísimas cosas. No lo vamos a ver, pues no nos da tiempo. Podríamos dar una plática solo de Konda. Konda, ahorita no vale la pena. Ahora, ¿qué es lo maravilloso de Konda? Konda instala Python. En vez de que yo instale Python y luego instale paquetes o haga máquinas virtuales dentro de este Python, Konda se instala primero y el ambiente virtual incluye el Python. Entonces, yo puedo tener un ambiente virtual con Python 2.7 y uno con Python 3.2 y uno con Python 3.4 y uno con Python 3.6 y uno con el Python 3.8 que está en beta. Y puedo tenerlos separados porque Python está dentro del ambiente virtual. Eso me encantó. ¿De acuerdo? ¿Y qué quiere decir? Que a lo mejor yo ya tengo mi Linux con un Python 2 y un Python 3 que no debo tocar, que los tiene ahí al sistema operativo, que la verdad es que no le quiero mover, instalo Konda y Konda se va a encargar de crearme los ambientes virtuales con los Pythons que sí voy a usar para mi trabajo, con la tranquilidad de que no estoy tocando al sistema operativo, no voy a descomponer nada. Entonces, ya lo bajaron para Windows, ya lo bajaron para Mac OS, instálenlo. ¿Qué es lo importante? No lo instalen como administrador. Si tienen permiso, sí los puede dejar. No vale la pena. Es principio de seguridad. Si no tienen por qué usar administrador, no lo usen. Konda puede correr como administrador. No lo hagan porque no es necesario. Ahora sí es Cloud List Privilege, el menor privilegio posible. ¿De acuerdo? No hay por qué instalarlo como administrador. Instrucciones para Windows, instrucciones para Mac OS, instrucciones para Linux. Si ya lo instalaron, lo que tienen que correr, y me salgo porque no se ve, es esto, Konda List. Ignoren la admiración. La admiración es para decirle, córrelo en sistema operativo, en un Jupyter Notebook. Ustedes solo pongan Konda List. Y lo que debe de decirles es, qué paquetes tiene instalados Konda de base, que usa para su propia operación. Por ejemplo, aquí en mi máquina, me dice, oye, en este ambiente yo tengo instalado todo esto, que empieza por el cliente de Anaconda, el navegador de Anaconda, bla, bla, bla. Voto3, VotoCore. ¿Por qué? Porque estoy en un ambiente virtual. Se dan cuenta, dice, Demini Konda en ambientes Lex. Así se llama este ambiente que yo estoy usando. Entonces, eso les debe funcionar a ustedes. Konda List. Y ya les debe mostrar lista de paquetes. ¿Ya funciona? Perfecto. ¿Qué sigue? Agregar al canal Konda Forge. Konda Forge es un canal que hacen varios usuarios. Si tienen mucho tiempo libre, pueden cooperar. Ellos compilan paquetes y los publican en este Konda Forge. Y la idea es que están publicando las últimas versiones de todo. ¿Se acuerdan de lo que les platiqué, de que está saliendo una versión nueva de Voto3, tres veces a la semana? El canal default de Konda va un poco retrasado. Konda Forge va al día. Si hoy lo está liberando AWS, hoy está en Konda Forge. ¿Cuál es la desventaja de Konda Forge? Es más inestable. No es raro que le dicen, actualízame paquetes y falla. Y dice, oye, hay un problema con los paquetes. No encontré la versión correcta de una dependencia para este paquete. ¿Por qué? Porque está muy actualizado, tan actualizado que un paquete se le puede adelantar al otro. ¿Ok? Oye, pero ¿qué pasa si sucede eso? Les dice, no pude, no actualizo y no pasó nada. Una cosa bonita de Konda, que me encantó también, es yo tengo mis versiones de mis paquetes. Actualizo, 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 actualizo. Hago tres actualizaciones y resulta que una de esas actualizaciones hizo que mi programa falle, pero desde hace como tres, cuatro actualizaciones, pero no me había dado cuenta. Pero la versión nueva de esta librería no jala. ¿Qué hago? Konda les va guardando un histórico, les dice, ¿sabes qué? Tal día actualizaste, tal día actualizaste, tal día actualizaste. Puedes ver ese histórico y decirle, regrésate al de este día. Entonces, le regresa a todas las librerías, a como estaban en esa fecha. Y lo corren y dicen, ah, en esta sí jala, aquí me quedo. Eso es muy bonito que les deja hacer, vámonos hacia atrás, en el tiempo para controlar las dependencias. Bueno, lo hacen así, Konda Config, App Channels, Konda Forge. Y no se ve, pero… Configurar Konda. Hay un archivo en el directorio Home, déjenme ver si puedo. Mejor, ¿no? ¿Se ve mejor? Ahí está. Archivo de configuración, en Linux está en Home, en Windows está en User. Esto es lo que yo tengo en mi archivo de configuración. Cuando ustedes le dicen a Konda, instala algo, borra algo, les dice, ¿está seguro sí o no? Les dice, voy a hacer esto. ¿Sí o no? Como yo soy suicida, le dije, tú, sí, tú hazlo, y ahí luego averiguamos. Enséñame el canal, cada vez que instales un paquete, dime si lo sacaste de Konda Forge o lo sacaste del default. Prioridad estricta, o sea, primero Konda Forge, luego default. O sea, lo que le estoy diciendo es, si hay forma de que satisfagas las dependencias con Konda Forge, con Konda Forge, no me importa nada. Esto hace que truene de vez en cuando, cuando quiero actualizar, pero también hace que esté en la versión más nueva siempre, que no me dé para atrás, que no diga, ¿me tuve que ir a una versión para atrás? No, manténme hasta arriba, lo cual es útil con AWS, que está actualizando acá a rato. Aguas, cabetentor es latín de aguas, no respondo. Ok, yo soy muy suicida, quiero andar en la última versión, por eso tengo esto. Si no son suicidas, si no quieren necesariamente la última versión, no se lo ponen y jala revien el Konda. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Cómo actualizo? Konda. Konda Update Konda. Nada de que tengo que bajar un software, instalar un software, estar revisando la página, no. Escribe en Konda Update Konda y solito va a decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos que actualizar todo esto, lo voy a actualizar, ¿estás seguro? Sí. Bueno, en mi caso ni pregunta, bueno, aquí sí preguntó, mira, ¿procedo sí o no? Baja todo lo que tenga que bajar, preparo, verifico, ejecuto, es lo que les digo, si falla, dice para atrás, aquí no pasó nada, ya acabé, lo vuelvo a correr y me dice todo bien, ya todo está en última versión, nada que actualizar. O sea, actualizar Konda es algo muy fácil. ¿Cómo creo mis ambientes virtuales? Aquí ya me regreso. Olvídenlo, es que ya sé por qué, ya sé por qué, ahí está. Así crean un ambiente virtual, Konda Create, ¿con qué nombre y con qué versión de Python? Es más, después de eso, le pueden poner los nombres de los paquetes que quieren que instale de caja, o sea, de primer momento. Yo normalmente lo instalo así, nada más ponme cuál es mi ambiente. Pum, pum, pum y espero que corra. Bueno, la gran, 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 tremenda desventaja es que no nos está dejando ver lo que hace, pero ahorita lo que está haciendo es bajar, instalar, todo eso que les enseñé en la otra pantalla. Entonces, hagan esto, otra vez, ignoren la admiración, Konda Create, guión guión, nombre AWS, Python igual 3.7 y lo que va a hacer es bajarles Python, instalar Python en un ambiente virtual. Oye, ya acabo de instalarlo, Konda Activate AWS y ya los mete en su cajita, ¿de acuerdo? Toda controlada y aislada del sistema operativo y de todo lo demás. de hecho, si lo hubiera hecho en sistema operativo se hubiera visto como Dios mande, pero pues ya lo hice aquí, ya. Sí, o sea, aquí mi problema es que como lo corría aquí. bueno, está tomando su tiempo. ¿Alguien lo está haciendo ahorita conmigo? ¿Ya? ¿Alguien más? Python igual a 3.7, o sea, ahí estás diciendo qué versión de Python quieres. Le puedes poner Python 3, 3.7.3, tú escoges qué versión quieres. O sea, es al revés, en vez de que tengas un Python que cree el ambiente virtual, tienes un Konda que crea un ambiente virtual con un Python adentro. Ahora, en Windows, les confieso algo, en Windows tienes que usar este, Anaconda Prompt. si en Windows, creo que hay una forma de configurarlo para decirle siempre activalo, pero no, lo correcto es, voy aquí, me crea un Konda Prompt. Konda Activate y el nombre. Tú rápido, sí, en Navigator, ya sabes que ya hacen trampa. Pero aquí es Konda Activate, nombre del ambiente y ya, y el ambiente que quieras. ¿Todo es bien? Ya crearon su ambiente, ya están en el ambiente. Ahora vamos a instalarle Voto 3. Konda Install, Voto 3, menos Y es, no me preguntes, tú instálalo, si no se la ponen, les va a decir, si la quieres instalar, sí o no. Oye, también quiero instalar el cliente de AWS, el CLI, Konda Install, AWS CLI y listos. ¿Qué pasó? Ajá, le pones Konda Activate AWS, ¿qué pasó? Ellos desde la consola. ¿Qué pasó? Ok. A ver, déjenme. A ver, ahí está, Konda Create, AWS Python, Konda Activate, nada más acuérdense, no le pongan esto. ¿Sale? ¿Qué te mandó? A ver, ahí voy. A ver, a ver, a ver. Konda Create, Konda Create, Name, Ambiente 01, el AWS ya no va, o sea, si no quieres que se llame AWS, así, y ahorita ya le dices, Konda Activate, Ambiente 01. ¿Todo es bien? ¿Nadie tiene dudas? Sí. ¿Le activaste Konda Forge? ¿Antes? Sí. A lo mejor te faltó el Konda Forge. Me da una de dos, o es AWS-Kli, o es Konda Forge, a ver, prueba con AWS-Kli. Guión, Kli. ¿Qué? Y ya está agarrando el metadata ya. Ah, entonces me equivoqué, acá no es AWS-Kli así, sino es AWS-Kli, ¿vale? Y ya. ¿No? ¿Perdón? Ah, ok, si quieren agua o cerveza, ahí hay. Acuérdense de, sí, a ver, ¿dónde está? Este, Konda Config at Channels Konda Forge. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Voto 3 y el Kli instalados? Perfecto. Bueno, no queremos que Voto 3, que nuestros programas en Python, tengan las credenciales ahí pegadas en el código, porque no queremos que algún hacker se meta en nuestra cuenta y nos estafen miles de dólares, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a evitar? Vamos a poner la llave de acceso y la llave secreta en la configuración de AWS-Kli. Esto es AWS, ¿de acuerdo? Es mi consola. Acá yo tengo mi cuenta, mis credenciales de seguridad. A ver cómo va esto. Estas son mis credenciales, ¿de acuerdo? Oye, tu contraseña, hoy ya la tengo que cambiar, llevo ahí mil años, ¿no? Esto es lo que me interesa. Llaves de acceso para el CLI, para los SDKs y para el API. Yo las creo aquí, me va a dar un Access Key y me va a dar un Secret Key. Entonces le digo, crea una. No tienes permisos, esta cuenta es mi cuenta de monitoreo. Como debe de ser, no tiene permisos. Ustedes entran en su cuenta, se meten aquí, credenciales de seguridad, Access Keys y crean una. Les va a dar dos cadenas grandes, ¿de acuerdo? Es como si fueran su usuario y su contraseña, pero se llaman Access Key y Secret Key. Ya que tengan esas credenciales, aquí está cómo generarlo, lo puse en el Jupyter Notebook. Configuran el cliente, Estando en su ambiente virtual, AWS Configure, Profile y el Profile que ustedes quieran. Lo pueden hacer sin perfil y es su cuenta default. Sobre todo, si ya estamos trabajando, ya es esto profesional. Normalmente tienen su cuenta de administración, su cuenta de operación, su cuenta de seguridad, su cuenta de monitoreo, su cuenta para el ambiente de desarrollo, su cuenta para el ambiente de pruebas, su cuenta para el ambiente de producción. Ya no tenemos una cuenta y un usuario. Tenemos muchas cuentas y dentro de cada cuenta, varios usuarios con diferentes permisos. De hecho, lo correcto es que si voy a hacer un programa que va a ir a monitorear instancias de S2, le creo una cuenta a ese programa, que solo tiene permisos para monitorear instancias de S2. Entonces, si casualmente alguien consigue el Access Key y el Secret Key, solo le sirve para monitorear instancias de S2. ¿De acuerdo? Es defensa en profundidad. Hay que tener mucho cuidado con esto, sobre todo si ya lo estamos haciendo de forma profesional. Así, todo lo que hago por la consola es HTTPS. El API también es HTTPS. Los SDKs están transformándolo en peticiones al API por HTTPS. O sea, todo va encriptado. Ok, entonces configuramos nuestro cliente, ¿de acuerdo? Por eso les recomiendo, siempre usan Profile. De hecho, en mi máquina, mi cuenta de Default, dice, no deberías usar los Access Key igual, no deberías estar usando la cuenta de Default. Y falla. Si trato de correr algo con la cuenta de Default, truena. Siempre tengo que usar un Profile. Y eso es cierto también para Voto 3. Entonces, configuran esto con su Access Key, su Secret Key, su región y su salida por Default. Esta salida por Default no nos sirve en Voto. En Voto siempre me dan las cosas en JSON. La región sí me sirve, porque si no la defino en Voto 3, usa esta. Validen que funciona como AWS S3 LS Profile Monitor. O sea, aquí lo que están diciendo es, valídame que sí está funcionando esto. Por ejemplo, yo le digo, Conda Activate S-A-T y le digo, AWS S3 LS Profile Monitor. Entonces, me trae las cubetas que tengo en esa cuenta y con esos permisos. A lo mejor tiene permisos limitados, eso contaría aquí. Qué lenta está mi red. Ok, mi red está lentísima. Ya tenemos AWS el CLI funcionando, ahora validamos a Voto 3. ¿Cómo uso los perfiles en Voto 3? Así, creo una sesión y como parámetro le pongo Profile igual a Monitor. ¿Cuál es la gran ventaja? Que yo puedo subir esto. Yo esto, está en un repositorio de Git. Todo el planeta lo puede ver y no le sirve absolutamente de nada. Yo lo puedo correr aquí en mi máquina. ¿Sale? Y me está diciendo, solo tienes una cubeta. Si ustedes corren esto en sus máquinas, falla. Porque no tienen ese Profile Monitor y si tienen ese Profile Monitor, les va a dar otra cosa, que es lo que ustedes definieron en su Profile de Monitor, no en el mío. Esta es la gran ventaja. Esto es lo que lo hace seguro a la hora de que estamos compartiendo código, a la hora de que lo estoy incluso publicando. El hecho de que, aunque pueden ver el nombre de Profile, no les sirve absolutamente de nada. ¿Perdón? ¿Es en un perfil? No. El perfil está en el archivo de configuración de AWS. O sea, si tú vas a tu directorio home, hay un punto AWS y dentro de ahí hay un credentials y un config. Ahí es donde está el access key, el secret key. Subes ese archivo, mejor regálame tu lana a mí, ¿no? De que se la robe un desconocido, de que me la robe yo. Sí, un compatriota, ¿no? Pero si no compartes esos archivos, que la idea es que no los compartes jamás, yo puedo darte el perfil, puedo poner el perfil en mi código y no te sirve de nada, no te di… No lo puedo usar, o sea, yo no puedo saber a partir de ese monitor el access key, el secret key, no tengo idea cuál es. Es más, no se tiene que llamar igual que el usuario, el usuario puede llamarse de otra manera. Entonces, es una forma muy segura de hacer un programa sin ponerle el usuario y la contraseña en el código, sin tenerla que preguntar. Finalmente, lo que estamos buscando con estos programas es echarlos a volar con un cron o meterlos en una lambda. Las lambdas, por cierto, son con voto 3. Si hacen una lambda en Python, pues pueden ser una lambda en otra cosa. Si hacen una lambda en Python, es voto 3. Ok, lambda es el futuro. La idea… No, sí, se los digo sinceramente, es el futuro. Que la idea es función como servicio. Yo antes, si quería correr un programita, yo quiero correr un programa que todos los días revise mis cubetas y vea que los permisos están bien. Oye, ¿cómo corro ese programa? Pues tengo mi máquina y la dejo prendida y la dejo conectada y le configuro algo para que a cierta hora corra y haga lo que tiene que hacer. Oye, si la señora de la limpieza desconecta el cable de red, si se va la luz y se apaga el router, si le pasa algo a mi máquina, lo que sea. No, bueno, pero lo puedo hacer virtual, no puedo crear una máquina en S2 y que esté prendida y está prendida todo el día para correr algo de 10 minutos en la noche. Bueno, a lo mejor con auto-scaling la puedo correr. Oye, pero los de seguridad dicen que tengo que parchar el sistema operativo, que le tengo que poner el antivirus, que tengo que cuidar los flujos. Oye, pero solo voy a correr un programita de 10 minutos. El problema es que necesito donde correr ese programa. Lambda es te doy un ambiente para que corras tu programa sin servidor. Serverless. Es el motor de serverless. Es una función como servicio. Quiero que este programa corra tres veces al día en la nube. No tiene un servidor, no tiene una máquina, no tiene un sistema operativo. Está corriendo solito. A futuro, para allá vamos. Eso es lo que debemos buscar. Serverless. Y el inicio de serverless es función como servicio que en AWS son las Lambdas. Oye, en Google son las Cloud Functions y que en Azure son, no me acuerdo cómo les llamaron. Todo mundo está haciéndolos. De hecho, todo mundo está viendo cómo hacer esto porque para allá va. Y es, quiero hacer mi programa y no me quiero preocupar por lo demás. Oye, ¿y si hago una Lambda necesito conda? No. De hecho, toda tu Lambda es como si fuera un ambiente virtual. Como no está corriendo en un equipo, no necesito crearle una jaulita, él mismo es la jaulita. Curiosamente, te quita toda esta bronca, que tú sí vas a usar al desarrollo. Entonces, es una maravilla Lambda. Si haces Lambdas en Python, es con Voto 3. Entonces, también sirve para eso. Haces tu programa en tu máquina en Voto 3 y luego la mueves a la Lambda. Listos. Ok, entonces, muy importante, usen perfiles siempre, nunca lo dejen de usar porque es seguro. Nunca pongan sus cuentas. ¿Quieren la historia de terror? Hay gente que tiene robots corriendo en GitHub, buscando repositorios nuevos y viendo si el que subió su código fue tan imbécil como para poner sus claves ahí, lo cachan en automático, agarran esas claves y se ponen a hacer criptomonedas de inmediato, las que se puedan. Y cuando te das cuenta, te llega tu factura de 200, 300, 2 mil, 3 mil dólares por un desliz de que se me olvidó y puse la contraseña por error. Curiosamente, ahorita, el que más tiene un robot ahí corriendo, bueno, hay dos que tienen un robot corriendo ahí en GitHub, que son GitHub y AWS y no les voy a decir quién, una vez se le hizo fácil poner un comentario de aquí es donde tiene que venir el Access Key y el Secret Key que son estos y ya se iba y yo andaba, ya me tengo que ir, bueno no, yo un amigo mío ya se tenía que ir, lo salvo, lo subió a GitHub, salgo afuera de mi trabajo y me llega el correo al celular de AWS, disculpe, pero le tenemos que avisar que usted es un imbécil y subió su Access Key, su Secret Key en su cuenta, madres, pues regrésate corriendo a destruir el repositorio, porque lo malo es que GitHub guarda versiones, aunque digas lo quito y subo la versión nueva, la versión vieja sigue teniendo esto, entonces no sólo tienes que borrar, tienes que destruir el repositorio, o sea, la única forma es destruir el repositorio y más vale que lo hagan rápido, porque si no, pagan. ¿Perdón? Pues tienes una máquina que está buscando, está cachando repositorios nuevos de GitHub, GitHub trae, tiene un lugar donde dice qué repositorios nuevos se están creando, entonces lo que están haciendo es leer esa página y todos los repositorios nuevos bajarlos, buscar estas cadenas y si las encuentran empezar a tratar de meterse y así será que hay quien sí lo hace porque sí le ha de dejar dinero, entonces moraleja no les cooperen, es como los vendedores ambulantes del metro ya no quieren que haya, no les compren, si no les compran no va a haber, pues así, si no la regamos y no subimos nuestras cuentas, pues no lo van a hacer pero no va a funcionar, usen profile siempre y se quitan el problema, ¿vale? Muy bien, Jupiter, estoy enamorado, Jupiter es esto, ¿cómo se instala? así, conda install Jupiter, ¿cómo lo ejecutan? Jupiter notebook y les abre básicamente esta ventana y aquí ustedes le dicen quiero un archivo nuevo, quiero traer uno, quiero editar este archivo markdown, puede, por ejemplo, si se dan cuenta este es mi repositorio abierto en Jupiter, quiero ejecutar uno, ven este iconito verde quiere decir está corriendo, es un notebook que está ejecutándose en este momento, este verde, oye mis imágenes están acá, todo lo que están viendo ahí son estas y si le pueden dar clic, te las abre, muy bonito pues, ok, oye qué bonito, me gustó mucho tu Jupiter notebook y escribes tu textito y le das shift enter y ejecuta, pero yo soy de la época en que el código era código y no pedazos, ok, entonces, ¿cómo hago código de adveras? yo les recomiendo Visual Studio Code y es raro para mí, allá por 1999 tuve un desacuerdo muy grave con Bill Gates y prometí que en mi fregada vida le volví a agarrar algo a Microsoft y fue el gran quiebre entre DNA y punto net porque en esa época yo desarrollaba en esas madres y estuvimos durante meses haciendo todo en DNA para que nos dijeran ya lo pensamos mejor y mejor vamos a hacer punto net todo lo que hiciste no sirve vuélvelo a hacer dije en mi fregada vida les vuelvo a agarrar algo resulta que 17 años después 18 años después hicieron este producto Visual Studio Code es un ambiente de desarrollo es muy ligero de caja no está casado con un lenguaje no está casado con una forma de trabajo a diferencia del Microsoft anterior corre en Linux Mac OS y Windows igual sin ninguna diferencia en absoluto que ya dices mira como han humillado a los gigantes yo me acuerdo en su época cuando íbamos a ver eso corre muy bien en cualquier ambiente y a través de extensiones uno puede configurarlo para el ambiente que quiera tiene extensiones para Java para C para BASIC para PHP para Javascript y curiosamente tiene una extensión este muy 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 bonita que es esta de acá para Python y si se dan cuenta dice Microsoft Microsoft para bien o para mal se está comprando Python o sea la verdad es que le están dedicando mucho dinero a Python como tal y están volviendo a Visual Studio Code un editor de programas para Python de primer nivel o sea le están dedicando mucho esfuerzo mucho dinero esta extensión de Python hecha por ellos es eso eso y queremos que funcione muy bien Python que me da me da edición de código ayuda a la hora de editar que si las indentaciones que si el intelligence empiezo a escribir un código y me dice ah seguramente quiere escribir este nombre de variable el debugger acá trae su debugger de que yo pueda editar las cosas todo 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 me lo trae sale funciona muy bien que es Visual Studio Code extensión de Python y están listos oye por ejemplo que me deja hacer la extensión de Python este es mi notebook ese notebook que ustedes vieron en el navegador así se ve por dentro es el formato que inventó la gente de pues de Jupyter y ahí viene Markdown y lo que sea no es muy práctico para trabajar así en texto está diseñado para trabajar en esa interfase web pero ustedes dicen oye perdóname pero yo no quiero programar en el navegador web así feíto bueno curiosamente una de las mil cosas que hace esta extensión es que yo lo que puedo hacer es abrir un archivo de de Jupyter y me dice quieres importarlo le digo sí entonces me saca el contenido del del cuaderno de Jupyter y me lo deja en un archivo de Python que es este entonces es todo lo que sabe hacer Jupyter sin el navegador sin estar en Firefox o en Chrome sino estando aquí en mi ambiente de trabajo que seguramente no ven un cuerno déjame ver si le amplío el tamaño cómo se amplía el tamaño aquí está suming control más mejor cada vez que encuentra ese gatito dos paréntesis dice eso es una celda pop 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 y dice esta celda es markdown esta celda es markdown esta celda es markdown ok no nos importa todo esto es mis celdas todo esto es markdown 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 que trae también una extensión de déjame ver el markdown cómo se ve en la vida real para que yo lo esté editando y me fije ay se ve bonito se ve feo aquí me quedo mal ok olviden markdown lo que me importa es esto se acuerdan esto ábreme y déjame ver todas las cubetas yo lo puedo correr desde aquí corre cel aquí me está abriendo el ambiente de ejecución está diciendo aquí levanto un python dicen oye pero tú levantabas el python con conda toda la magia era usar el ambiente de conda resulta que la extensión de python me dice escoge qué ambiente quieres correr aquí yo le dije córrelo en este ambiente que es de conda si le pico acá me dice estos son todos tus ambientes cuál quieres usar yo tengo puro ambiente de conda si tuvieran ambientes de bmp o de virtual se los aparece aquí si tienen python instalado de caja con linux se los aparece aquí lo quiero correr directo en el python si te debe de aparecer aquí ya está listo de está usando bmp está usando virtual está usando conda lo encuentro y te lo despliego y ya que te lo despliega ya puedes ejecutar tu código mira aquí está aquí me está diciendo ya lo corrí y este es el resultado de la ejecución el código como que te lo esconde un poquito acá yo puedo ejecutar otra cosa si yo aquí le pongo código este es un este es un intérprete interactivo entonces yo puedo poner lo que yo quiera y ahí sale ¿de acuerdo? entonces puedo ¿cómo estoy programando ahora? ¿cuál es mi forma de trabajo actual? tengo una un un python interactivo donde voy armando el código y voy jugando con él ponle quítale cámbiale ya quedó bien y entonces me paso al programa en python y le copio lo que me lo que acabo de crear voy armando el programa en pedacitos ejecutando celdas primero y posteriormente viendo cómo funciona y cómo se ejecuta algo que les quería enseñar hagan de cuenta esta celda se acuerdan que me despliega todos los objetos ya lo vieron estos son los objetos en una cubeta este es el nombre del objeto por ejemplo cuando se modificó quien fue su dueño oye está medio complejo de ver verdad aquí en variables me está mostrando todas las variables que tiene el programa en este momento oye es que quiero ver cómo está funcionando el paginador no se ve muy bien aquí nos está faltando espacio pero la idea es que tú puedes ver cada variable qué valores tiene aquí está ahí está entonces aquí yo veo las estructuras de datos cómo están construidas no se alcanzan a ver pero bueno la idea es que dinámicamente puedo ver qué tiene y puedo empezar a jugar con ellos y puedo empezar a hacer mi código de forma dinámica y ya que dejo lo que yo quiero me regreso y lo pego en mi programa entonces esta forma de trabajar a mí me está funcionando muy bien no, no, no Konda aquí está de hecho lo que hizo Visual Studio es crearte lo que le llaman un kernel esto lo que tienes de aquel lado en Python interactivo es como si fuera una maquinita virtual no es exactamente una maquinita pero es una zona de ejecución separada es como si fuera un programa en modo de debug entonces lo tiene parado y dicen a mí me dijeron en la escuela que los lenguajes compilados eran muy buenos porque compilaban código máquina y corrían bien duro y los interpretados pues el intérprete va leyendo línea por línea la ventaja del interpretado es esta aquí yo estoy viendo el intérprete y le estoy pasando líneas al intérprete de forma directa en vez de que el intérprete lo lea de un archivo de texto se las estoy dando en vivo y el intérprete pues le da lo mismo si la línea la leyó de disco o la lee de consola entonces es como si estuvieras haciendo el programa en vivo y eso es algo que no puedes hacer en un compilado un compilado no te deja hacer esto entonces cuál es la ventaja que puedes desarrollar de forma interactiva oye corre el for así falló bueno córrelo un poquito diferente ahora sí jala vientos guardo eso ahora con cada opción del run haz esto y con cuál haz esto les voy a dar un ejemplo bueno este es Visual Studio Code si Visual Basic ya quisiera yo programé alguna vez en Visual Basic muy bien si ya casi acabamos y ya nos vamos a eso bueno cuál es la diferencia entre Visual Studio Code y y Jupyter yo te diría que Jupyter está muy bonito para lo que yo estoy tratando de hacer que es presentar resultados quiero darte un documento un texto que dice hice esto con tales resultados Jupyter está bonito es documentar es una documentación interactiva pero si voy a trabajar o sea si de veras estoy armando el código oye de veras lo quiero hacer en el navegador y de veras si con la letrota grande no a lo mejor quiero algo que me dé que decirte esto no tiene linter no tiene revisión de sintaxis no tiene acceso a git y AWS bueno perdón y el Visual Studio si te das cuenta este es que no lo tengo aquí pero mira le voy a decir a mis cebolas miren Markdown Open Preview ya de entrada me dice oye quiero ver el preview entonces me deja ver cómo se va a ver y yo lo puedo cambiar aquí y se va a ver cómo cambia acá pero bueno esa es una cosa lo que les quería enseñar realmente es yo abro aquí un programa y le digo que es de Python o sea si le tengo que decir que sea Python para que entre todo lo que va a ser entonces aquí le digo este sesión es igual a voto 3 punto sesión si se dan cuenta aquí me dijo oye quieres poner sesión con una S porque está pensando que es esa de allá no sabe de qué estoy hablando porque le tengo que poner aquí import pero ya me está diciendo oye quieres poner import voto 3 y ya sabe entonces ahora ya me va a decir aquí voto 3 punto y todo lo que tiene ah pues ya aquí yo escojo quiero este sesión oye y sesión de voto 3 que le quiero poner adentro no bueno es profile no me lo puso Python es el de Python 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 entonces te va ayudando te va llevando de la manita qué quieres hacer no y perdón ah acuérdate le pones este así no es cierto así y en solito ya me dijo es una celda voy a correr lo que está en las líneas azules de volada pum 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 así es si ahorita va a ser todo lo que yo le ponga este va a seguir siendo parte de esa celda hasta que yo le diga aquí va otra celda y aquí le digo otra celda hasta es como documentación y aquí ya va lo que sigue y es de volada no es en el navegador trae el inter que es lo que les quería enseñar si yo les pongo esto así bueno no sé si tengo prendido el inter aquí pero ahí está mira me dice oye acá tienes algo mal algo hiciste equivocado entonces te va dando ayudas que jupiter no te da entonces jupiter está bueno como para el documento final el que yo entrego o el que yo voy a usar para acordarme de que hice ayer pero para desarrollar como tal créanme este funciona precioso hay quien vive y desvive por el pie charm hay quien vive y desvive por atom hay 20 mil de estos a mí este me ha funcionado muy bien bueno pues ya veciendo ahora aquí está la extensión también viene en lo que les dije que es la extensión python como desactivo mi ambiente virtual conda deactivate y pues muchas gracias gracias